No tenemos más agua, así que no puedes tomar más. Nos quedan las recetitas nada más, no tenemos mucha comida. Tío, me estoy sintiendo mal acá adentro, pero bueno. ¡Hola familia! Acá un nuevo video en el canal. Como pueden leer en el título de la descripción, es un video donde vamos a ver 24 horas arriba del auto. Pero para eso tengo una invitada especial que ahora la voy a ir a buscar. Como saben, estoy en la casa, ya lo vieron. Acá estamos en el living. Como se acuerdan, en el video de la presentación. Atrás mío están el setup de las computadoras y todo. Donde estamos haciendo Facebook Live, que es Facebook Gaming. Donde nos tienen que ver todos los días, todos los días porque estamos en vivo ahí. Y a hacerles videos diarios en el canal de YouTube, como hace años venimos subiendo. Así que necesito que se suscriban acá al canal, le den like y nos den mucho apoyo en las redes sociales como Facebook Gaming, TikTok e Instagram, ¿ok? Vamos a ir a buscar a la invitada que ya la conocen, que es Koki. Que está ahora mismo, creo que está viendo una película de Disney, así que la vamos a buscar, que está acá. ¡Koki! ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo a Aladdin? Primero que nada, te voy a decir una cosa. Estamos por grabar un video. Pero para eso vamos a hacer una cosa. ¿Vos sabés jugar a qué probabilidad hay? Sí. ¿Qué probabilidad hay de hacer 24 horas? No. ¿24 horas? Sí, 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 sí. ¿Qué probabilidad hay de hacer 24 horas arriba del auto, ok? A la cuenta de 3, 2, 1, ¡2, 3! Vamos a dejarlo de 24 horas conmigo arriba del auto. No para sola, ¿no? No, no, conmigo, los dos. 24 horas. No, 24 horas. Ahí, durmiendo en el auto, todo. Vamos a comer. Vamos a ver si llegamos igual, vamos a ver si llegamos. ¿Cómo llegamos? Si la llegamos hay que llevarla ahora ya de una, tipo cuando entremos al auto hay que llevarla. Así que primero para, vamos a buscar qué cosas necesitamos. A ver, no, no, después la más. Primero vamos a buscar qué necesitamos para estar 24 horas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos almohadas, ok. Almohada una. Yo quiero que esté. No, esa almohada es mía. Bueno, acá tengo una almohada de YouTube y vos con esa almohada, yo con esta almohada. ¿Qué más hay que buscar? A ver. Mentira, dame la de YouTube. Unas galletitas habría que buscar en la defensa. Vamos a la cocina. Ahora sí que estamos en la cocina. ¿Vos te acordás de dónde estaban? Es que no vas a llegar, eh. No llegás. Bueno, vamos a agarrar unas galletitas. Chocolinas. Bueno, bueno. Hay que llevar pijama. ¿Pijama? Porque vamos a dormir. Con esto podés dormir igual. O sea, no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué hay que pasar 24 horas? Estamos perdiendo tiempo, ¿entendés? Pero no puedo dormir con la remera. Bueno, ¿vamos a buscar el pijama? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Hay que llevar. Hay que llevar eso. ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué tengo toda la ropa ahí? Ay, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Porque vos viniste y me dijiste que la había ordenado mal en el placar. Chicos, me quiero ordenar la ropa de vuelta ella. La había ordenado yo mismo que estaba mal ordenado. Así que vamos a ver. ¿El pijama? ¿El pijama la agarraste? Ahí está. Pijama, Fidel Toys, almohada tenemos. Tenemos todo. ¡Agua! Agua, vamos a dar la cocina de vuelta, vamos. Porque yo no puedo sobrevivir sin agua. Es verdad. Vamos abajo. Vamos, vengate. Vamos a la heladera. A ver, a ver. ¿Qué hay en la heladera que hay que llevar? Hay que llevar el agua y en el auto no tenemos heladera. Así que no hay que llevar otras cosas porque se pierde la cadena de frío. Así que vamos a llevarla con las cosas. Vení, vamos a llevarlo con todo. ¿Tenemos todo ya? Sí, tenemos casi todo. Sí, tenemos todo. A ver, tenemos. El pijama tuyo, galletitas, el squashy, el squishy, esa cosa. Ah, eso es de un squishy. Esa cosita. Las almohadas y estamos bien. Bueno, vamos a llevar todo esto al auto. ¿Tienen que buscar las llaves del auto? Que nos olvidamos. Yo sé dónde están. Esperame, esperame ahí, esperame ahí. La suave del auto. ¡Ay, y la Mac! La Mac, la Mac, yo llevo la Mac, yo llevo la Mac. ¿Vos decís que vas a sobrevivir? Me mando un oficial. ¿Vos decís que vas a sobrevivir? Ahí están las redes de Fran. Si no sobrevive, yo los cuido. No, vamos a sobrevivir. Acuérdense que Fran ahora mismo está en vivo en Facebook Gaming para ir después. Tienen que ir ya después del video, vayan a verlo. Vamos. ¡Ay, casi me caigo! ¿Qué asientos hay que bajar? ¿Qué asientos, qué asientos? Para tener más espacio. No, porque vamos a estar adelante, ¿entendés? Ahora estamos listos. Vamos, adelante y entramos. Vamos, entrá, entrá. ¡Vamos! Entré, entré, chicos, entré. Bueno, chicos, ya pasaron bastantes horitas. Coqui está ahí todavía. A ver, le voy a despertar porque llegó la comida. Así que vamos a despertar a Coqui. Coqui. ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, no me mordás! ¡Ey, se atrevirá! Coqui, llegó comida. Llegaron unas milanesas y pedí unas papas fritas. Esta es una milanesa por si algunos no lo conocen. Miren, lo que no saben qué es una milanesa, porque acá en Argentina decimos milanesa, es tipo, es carne con pan rallado. Seguimos comiendo, miren, yo tengo la milanesa ya que me comí casi la mitad. Coqui ahí viene comiendo, ahí viene peleándose con la milanesa, que me la pidió que se la cortara yo. No se pudo cortar la milanesa, la tuve que cortar yo, miren, chicos, todo como si fuera una bebecita. Como si fuera una chiquitita, una chiquitita, una chiquitita. Todavía que es el mediodía, tipo, es la tarde, son como las 3 de la tarde. Miren como está el cielo, está todavía todo nublado. No sé si se ve muy bien. Así que después de comer vamos a ver a la inn. Después de la inn, seguramente se va a hacer ya de tarde-noche. Vamos a dormir un ratito capaz, no sé. Y después, bueno, se hace la noche, hay que comer de noche y después ir al costarnos, ¿ok? Así que, bueno. Igual hay que ir pensando qué comemos a la noche, ¿por qué? Y a la noche podemos comer unos fideos. Ah, no, no podemos cocinar. Vamos a tener que pedir. Bueno, 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 ya terminamos de comer. Miren cómo se puso. Miren cómo me puse mi asiento. Me lo puse re que para atrás y así voy a poder dormir a la noche. Ah, sí, a la noche. Me recómoda, cabrón. Estás muy cómoda. Yo estoy bastante más, estoy más para dormir después de comer. Y yo estoy del asiento para atrás. Y miren, puse todas las cosas acá en el medio y el agua la puse acá en el medio para que no se caiga, entonces. Ah, muy bien, porque ahí tenemos el pijama, todo. Así que, bueno, ¿vos vas a ver a Aladín? ¡Sí! Bueno, yo me parece que estas horitas las voy a aprovechar para dormir, así que nos vemos en un ratito. Bueno, chicos, seguimos en el auto, como pueden ver. Coqui, ya está terminando. Creo que estás terminando, Aladín, ¿no? Sí. A ver, 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 a ver. ¿Terminó? Sí, ya terminó. ¡No! Le pude poner el final. Ay, yo dormí una ganda, dormí una ganda, porque ya comimos. Kevin durmió así, mirá, así mirá, todo el día. A ver. Y yo, yo me quedé así, todo el tiempo, con la panza. Todo el tiempo con la panza, mirando Disney. Y yo, no, yo, mira, anda. No tenemos más ojo, así que no podés tomar más, porque nos falta la comida de la noche y no vamos a tener cómo tomar. Hoy ya falta poco, porque ya está atardeciendo, se está cubreciendo todo. ¿Qué vamos a comer a la noche? Es que nos quedan las galletitas nada más, no tenemos mucha comida. Va a haber que comer galletitas y nada más. No. Sí, bueno, hay que cumplir el reto. Me está doliendo mucho la panza a mí ya. También. Tío, me estoy sintiendo mal acá adentro, pero bueno. ¿Qué vemos? Película. Pero, ¿qué película? Ah, podemos ver una película, ¿como cuál? ¿Viste Toy Story 4? Sí, 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 la vi. ¿Viste Frozen 2? Creo que también, sí, sí. Frozen 2 vamos a ver, dale. No, Toy Story 4. Pero, ¿por qué me decís Frozen? Bueno, ¿Toy Story? Bueno, ¿Vas a ver Toy Story? Pará, pará, pará. ¿Qué es esto? ¿Esto yo lo usaba para los nervios o no? Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Y este? Fred Bowl. Fred Bowl. Tenía predá, pero este lado es más bueno, mirá. En el popper. ¿Esto qué es? Ah, es como para tocar, chicos. Mira, tiene como unos circulitos. Cuando tocas los circulitos estos, es como que hace un rito. Está bueno esto, está bueno. Bueno, vamos a ver entonces Toy Story. No sé qué vamos a comer a la noche. Y bueno, 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 chicos, miren, se hizo de noche, se hizo de noche. Chicos, ya se moví como tres películas. Estamos viendo ahora el Toy Story 4, está por el final ya. Encima, chicos, vamos a decir una cosa, porque hace mucho frío. Ustedes no se dan cuenta lo frío que hace. Hace mucho frío acá adentro. Literalmente, miren, mirá mis filas, piel de gallina. Bueno, hace mucho, mucho frío. Viva en el auto, porque ahora nos dejemos mal. Y otra cosa más, pedimos comida y no nos pudieron traer comida. Y tuvimos que comer galletitas. Las galletas que habíamos traído, las comimos. Y ahora estamos terminando de ver Toy Story y ya está. Y nos vamos a dormir. Sí, nos vamos a dormir. Y la vamos a pasar, la verdad, que muy mal en la noche. Porque está oscuro, todo oscuro, todo feo. Por lo menos nos prendió esta luz, Frank, que está dentro de la casa. Que le pedí que me prenda luz, porque si no me daba miedo. Le dije, Frank, si me podía traer comida. Me quiso traer, pero no quedaba bien. Yo dije, no, no, no puedo comer comida de afuera. Porque íbamos a estar encerrados acá. Eran cerrados 24 horas. Así que nos aguantamos, comimos las chocolinas. Comimos las chocolinas y listo. Y dijimos, ya está. Chicos, estas 24 horas están pasando muy bien la cara de Koki. Miren la cara de Koki, vení, vení. Miren la cara de Koki. O sea, estamos muy, muy, muy cansados. Estar todo el día acá. Hace mucho frío todo el día acá. Comimos poco. Lo malo es que tuvimos que comer galletitas de cena. O sea, quería comer fideos o algo así, pero galletitas. Pero bueno, no puedo cocinar arriba del auto. Te dije, no se podía. Había que hacerlo por los seguidores. Después íbamos a haber traído comida. Es verdad, pero no te diste cuenta. No te diste cuenta que había que traer comida. Y vos tampoco no te diste cuenta que había que traer comida. No, yo tampoco me di cuenta. Así que bueno. Pero me parece, chicos, vamos a hacer una cosa. Por este día de hoy, vamos a ver por terminado este video. Con Koki, el 24 horas arriba del auto. Lo cumplimos, lo cumplimos, lo cumplimos. No vamos a dormir acá. Y hace mucho fin nos podemos enfermar. Ay, sí, por favor. No quiero dormir acá. Lo cumplimos igual. Porque lo único que faltaría es de dormir. Vamos a dormir adentro para que no nos enfermemos. Así que chicos, hasta el próximo video de hoy. Espero que se suscriban. Suscríbanse. Denle like. Estamos en vivo en un Facebook Gaming. Así que necesitamos mucho apoyo ahí. Comí. Y como siempre decimos. ¡Sueñen! ¡No dejen de soñar! Porque nuestro mundo nos cuenta. ¡Sueñen! ¡Chau! ¡No dejen!